¿Eso es su nombre? No, más doctor Balam. Doctor Balam, sí. Doctor Balam, yo sí le quisiera preguntar, ahorita que habla de esos padecimientos que van más allá de lo físico, ¿de qué está enfermando o cuál ha sido el motivo de la enfermedad más común entre la gente hoy en día? Bueno, tenemos que dividir aquí qué tipo de enfermedades nos estamos refiriendo, porque la enfermedad en realidad es un desequilibrio, es un desequilibrio en nosotros, ¿verdad? Desgraciadamente se toma ese desequilibrio como si fuera del cuerpo, ¿sí? Y no, nosotros somos una entidad biopsicosocial, o sea, tenemos un equipo biológico que es el que nos permite movernos y hacer todas las cosas que hacemos. Tenemos una mente, ¿verdad? La cual de alguna manera dirige nuestros actos, pero lo que no se toma en cuenta es que tenemos espíritu. Y el espíritu se enferma primero o sufre primero y después se manifiesta en el cuerpo, ¿sí? Desgraciadamente lo que generalmente se hace es pretender, pretender curar un cuerpo y eso no es posible así tan fácil como la gente lo cree, ¿no? Lo que generalmente hacen los medicamentos es aplacar o enmascarar los síntomas y los síntomas en realidad son una señal de alarma que nos están diciendo que algo está mal. Entonces, cuando me preguntas ¿cuál es la enfermedad ahorita que se da? Pero, ¿a qué enfermedad? ¿A qué es lo que te quieres referir, verdad? Porque mucha gente está sufriendo efectivamente de enfermedades que se manifiestan en el cuerpo, pero hay otras tantas que la gente está sufriendo y que no se ven, que son intangibles. A esas es exactamente a las que yo más que todo trabajo. ¿El cuerpo te avisa cuando al... Claro, el cuerpo nos está avisando. Desgraciadamente lo que se hace es tapar el aviso, ¿sí? Y eso pues no, ese no es. Tenemos que escarbar. Generalmente lo que se hace es como si pudieras un arbolito, ¿verdad? Le tumbas las hojitas, le tumbas las hojitas con pastillitas, con inyecciones, ¿verdad? Pero lo que estás, estás encubriendo el síntoma. Hay que desenraizar, meterte hasta abajo, hasta la raíz para poder sacar. Si no, obviamente, esas hojas van a brotar y van a seguir saliendo más. ¿Qué afecta más al ser humano? ¿Problemas de la familia, amor? ¿O del búsqueda de sí mismo? Pues en realidad es un todo. No hay una sola cosa porque nosotros incluso podemos venir arrastrando cosas que vivimos incluso cuando éramos pequeños y que ahí se van quedando, se van quedando como energías residuales y esas posteriormente pueden empezar a dar lugar a un desequilibrio, ¿verdad? Y consecuentemente a que la salud se altere. Pero más allá todavía es posible que también nosotros traigamos energías residuales de otras vidas. O sea, nuestro espíritu no muere. Nuestro espíritu es el mismo desde el primer momento en que llegamos aquí, a esta nave escuela. Nosotros estamos en una nave escuela. La tierra es seis, que no se llama tierra, se llama gaya. Entonces, eso es, eso es una nave donde nosotros venimos a aprender, ¿sí? A modificar algunas de las cosas y los errores que nosotros cometimos en otras vidas, a irnos perfeccionando poco a poco. Desgraciadamente, pues, hay gente que no evoluciona, ¿verdad? Entonces, pues, es como si reprobaran año, pues, la próxima vida te va a tocar lo mismo. Pues, ni modo, ¿verdad? Por guajolote, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué recomiendes para la sanación no solo del cuerpo, sino del alma, del interior? Bueno, ese es bien, bien importante. O sea, nosotros, no podemos dividir, no podemos dividir. Nosotros no somos así como una pedacería. Generalmente, nos dividen en parcelas. ¿Qué? El gastroenterólogo, el oncólogo, el proctólogo, o el otorrinolaringólogo. Nosotros no somos parcelas, somos una unidad y como unidad debemos de tratarnos. Desgraciadamente, no hay quien lo haga o es verdaderamente difícil. Pero, nosotros lo que tenemos, es decir, lo ideal para que nosotros podamos conservar un equilibrio relativo, ¿verdad? de nuestra persona es vivirlo más sanamente, ¿verdad? Alimentarnos sanamente, lo cual es cada vez más difícil, ¿verdad? Porque todas las transnacionales van dirigidas, ¿verdad? a la explotación de sus productos con fines comerciales. A ellos no les interesa la salud, ¿sí? ¿a quién le interesa la salud? A los laboratorios farmacéuticos, jamás. Ellos venden sus productos, ¿verdad? Para atarantar las enfermedades, entre comillas, pero no para curar. Los laboratorios farmacéuticos no pretenden curar en realidad, ni es un negocio. Su negocio es sacar lana, ¿verdad? de sus productos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Me preguntas, ¿cómo podemos conservar un equilibrio? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues, ahora sí que como dirían, pórtate bien, pues, pórtate bien, aliméntate bien, ¿sí? La salud es lo más preciado que podemos tener. Y sin salud podemos tener todo y sin salud podemos perder todo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, llevar una vida armónica, ¿verdad? No hacer daño a los demás y todo lo que podemos hacer nosotros por el bien de los demás, pues, también. Todos esos son puntos, no solamente, no solamente en nuestro favor, sino buscando una armonía que pudiera decirse una armonía universal, ¿verdad? Si todo funcionara bien, pues, sería padrísimo todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más recomendable? La alimentación, alimentarnos sanamente, ¿verdad? No productos chatarra. Si ustedes ven todas esas tiendas que les llaman de conveniencia, entren ustedes y van a ver que todo lo que venden ahí prácticamente son productos chatarra. No encuentras difícilmente manzanas o no encuentras o no encuentras plátanos o no encuentras verduras, encuentras puros productos que engordan, puros productos que son nocivos para nuestra salud, pues, entonces, desgraciadamente, eso es lo que está viendo el niño y así crece, pues, entonces, eso busca. nosotros tenemos que buscar primero que todo una buena alimentación para que todo nuestro cuerpo funcione bien, porque es el vehículo a través del cual vamos a hacer nosotros todo, ¿verdad? Bien, entonces, aparte de eso, nuestra mente, nosotros no estamos educados, nosotros estamos domesticados, ¿sí? Para, para, ahora sí, para estar bien, para, vamos a decir, para encajar en una sociedad ¿verdad? ¿Qué es lo que nos demanda, verdad? Que seamos como ellos quieren que seamos, ¿sí? Nosotros estamos cediendo nuestra libertad a cambio de, de, de quedar bien con los demás, ¿sí? Y entonces, en gran parte dejamos de ser nosotros, ¿sí? O sea, nos despersonalizamos al, al querer estar bien con todos, ¿sí? Entonces, aun cuando lográramos ese ideal de que, pudiéramos estar sanos, de cuerpo, mente y espíritu, tenemos una amenaza muy grande, que es, eh, que la gente dice, bueno, este, este tiene, tiene lo que yo no tengo, ¿sí? Y, yo no puedo tener lo que esta persona tiene, sí, pero se lo puedo quitar, ¿sí? Y entonces, ahí es donde entran las artes mágicas, que las artes mágicas, es un, es el segundo deporte nacional, ¿sí? Hacer maldades, ¿sí? La envidia, la envidia, dice la gente, oye, ¿qué es envidia? Ah, pues, ¿qué quieres? ¿Le tienes envidia al otro? No, 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 ¿qué es la envidia? Fíjense bien, ahí les va la definición, les voy a dar una definición de envidia, envidia, es el sufrimiento que una persona experimenta por razón de la felicidad o el bienestar ajeno, fíjense nada más, si ustedes se dan cuenta, es algo sumamente perverso, ¿verdad? Es bien perverso, imagínate, yo sufro porque tú estás bien, yo sufro porque naciste muy guapa, ¿verdad? Yo no te puedo quitar lo guapa, ¿verdad? No puedo yo ser lo guapa que tú eres o no puedo tener esa cinturita que tú tienes, sí, pero te la puedo quitar, ¿no? Entonces se hacen artes mágicas, ¿verdad? Que la gente desgraciadamente por ignorancia le llama brujerías, ¿sí? Lo cual es un término completamente mal aplicado, ¿sí? Y entonces, pues, logran su objetivo y aquella mujer, ¿verdad? Que tenía un cuerpo muy bonito o que tenía su cara muy bonita, pues empiezan a salir granos, empieza a subir de peso, en fin, inexplicablemente, ¿me explico? ¿sí? Entonces, no solamente lo que nosotros pretendamos, ¿sí? Como nos dice Lalo, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para llevar, para tener la mejor salud? Pues sí, la podemos obtener, pero también existe la otra parte, ¿verdad? Que se puede encargar de quitarnos lo que, el mejor tesoro que pudiéramos tener sobre la faz de la tierra, que es la salud, ¿sí? ¿Voy bien o me regreso? Doctor, su presencia en el puerto de Acapulco. Bueno, tengo esas inquietudes porque todo tiene una razón de ser, nada es gratuito, todo obedece a uno, y yo ya sé que tengo una misión ahí que cumplir, ¿sí? Yo ya lo sé, ¿verdad? Él todavía no lo sabe, no se lo he dicho, pero yo ya lo sé. Entonces, el que yo esté aquí no es gratuito, nada es gratuito, todo obedece a una causalidad, ¿sí? Entonces, con toda razón, aquí yo voy a tener consulta, ¿sí? Y va a ser una consulta nutrida, ¿por qué? Pues porque esta es la razón por la que yo estoy. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones, por ejemplo, empiezo a pensar, empieza a venir un pensamiento recurrente, recurrente, en vivo, empiezo a acordar de algo, ¿verdad? De alguna ciudad, y entonces digo, bueno, ¿por qué? Y entonces, pues me dirijo a esa ciudad y en esa ciudad empiezo a tener trabajo, ¿sí? Estas son cuestiones más bien, no de carácter mental, sino de carácter espiritual, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros estamos solamente metidos en los cuerpos o en la mente, y no, existe el espíritu, y el espíritu es la parte más importante de nosotros, ¿sí? Nuestro espíritu siempre es el mismo, el espíritu nunca muere, ¿sí? Nosotros vamos a reencarnar y volver a reencarnar y vamos a ser bebitos otra vez y nos van a apapachar y nos van a hacer muchos cariñitos y vamos a ir creciendo y vamos a ir aprendiendo nuevas cosas y modificando cuando somos adultos otras tantas de los errores que hemos cometido, ¿verdad? El chiste es que de alguna vez cada vez que nosotros vayamos evolucionando, se trata de eso, ¿verdad? Nosotros venimos aquí a la nave escuela que la gente le llama tierra a aprender para poder desarrollarnos más. ¿Dónde van a poder localizar las personas interesadas en su... Mira, yo les puedo dar mi teléfono personal porque tengo mi teléfono también de mi administrador pero tienen que llamar a Monterrey que es mi base y luego otra vez les asignan pues una alternativa les voy a dar mi teléfono personal es 81 32 70 22 32 ¿sí? Ahora, algo muy importante para mí las personas ¿quién es agua? Yola agua, agua voy a hacer una demostración en este momento voy a hacer una demostración porque ¿están suspendidas la grabación? No Ah, bueno Bueno, a ver ten muchachita Ana Belén se llama Ana Belén Antonio ten Antonio Lalo Jesús de Acapulco no de Veracruz muy bien destapen su botella destapen su botella Yola Yola destapen su botella vamos a hacer una demostración ¿por qué? Pues porque toda la gente habla es muy fácil echarse leer un libro y refriteárselo ¿verdad? y repetir siempre lo mismo ¿no? No, no, no a mí me interesa demostrar ¿sí? me interesa demostrar muy bien ahora todos ya destaparon su botella Yola muy bien ahora Antonio tú también Antonio es el camarógrafo que tenemos tome por favor un traguito chiquitito chiquitito fíjense muy bien en el sabor y en la textura del agua allá en casa quienes puedan hacerlo también háganlo prueben tantita agua ahorita esto puede servir después incluso aunque lo vean ustedes por ejemplo dentro de un mes o dentro de dos meses ¿sí? el efecto va a ser el mismo porque lo voy a dejar guardado en la grabación ¿sí? van a decir achis, achis pues como este ustedes háganlo y verán ¿sí? entonces ya le probaron otra vez nuevamente perfecto porque seguí hablando una probadita chiquita fíjense muy bien en el sabor y en la textura muy bien vengase vengase no puede bueno entonces miren ahora espérenme tantito les voy a preparar su agua se las voy a preparar en este momento muy rápido muy bien ahora vuelvan a darle una probadita al agua y fíjense muy bien en el sabor y en la textura del agua ahora ¿sientes algún cambio? sí ¿sientes algún cambio? sí aquí tenemos a Jesús dice que sí siente un cambio Ana Belén ¿sientes un cambio? sí ¿sientes un cambio? sí Yola ¿sientes un cambio? muy bien Lalo ¿sientes un cambio? sí Antonio el camarógrafo ¿sientes un cambio? sí muy bien entonces miren esto 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 es psiquismo yo soy psíquico mentalista psíquico mentalista hay gente que son psíquicos ¿verdad? pero utilizan cartas por ejemplo otros recursos yo no necesito nada no necesito absolutamente nada esto no solamente para ponerse el sombrero ni para entonces este esta agua esta agua que ustedes tienen está personalizada ¿sí? o sea la de él es para él y contiene lo que el cuerpo de él necesita pero no solamente lo que el cuerpo necesita sino también su mente y lo más importante de todo su espíritu el espíritu es más importante que el cuerpo y que la mente ajá ahora Lalo lo tuyo lo mismo tu agua es distinta vamos a decir si aquí hubiera una pareja un matrimonio o padre hijo les puedo decir a ver tú prueba el de él y tú prueba el del otro ¿verdad? y entonces se van a dar cuenta de que el agua es distinta hay gentes que a veces me han dicho oiga pero esta agua sabe a fierro y otros dicen oiga está salada otros dicen oiga está dulcecita oigo ¿eh? dulce ¿ya la apagaste? ya bien entonces entonces bueno entonces cada uno de ustedes está diciendo su experiencia ¿sí? ¿en cuánto tiempo? ¿en cuánto tiempo? ¿se sintió el cambio? ¿en cuánto tiempo se dio el cambio? en dos ¿eh? sí rápido bueno pues entonces eso es lo mejor cualquiera habla y cualquiera puede repetir y repetir lo que dicen los libros o muchas mentiras que generalmente es la mayoría ¿verdad? no lo importante es demostrar ¿sí? eso es lo importante esa es la prueba ajá ¿verdad? entonces este de la misma manera el cuerpo ¿verdad?